La Sala Municipal de Exposiciones de Paterna acoge la exposición Pintando la Vida, de José Bento, uno de los artistas valencianos más representativos de la actualidad. Autor polifacético, gran dibujante, grabador, pintor y escultor, su obra refleja su habilidad para simbolizar la vida a través del ser humano. El título de Pintando la Vida es porque él era una persona muy vital, muy enamorado de la vida, muy que gozaba momento a momento de lo bueno y de lo malo, pero se paraba a mirar un pajarito porque estaba volando, en la hierbecilla que crecía, entonces él pintaba la vida. La exposición recoge una amplia selección de su obra pictórica de temática variada, así como una muestra de sus esculturas más reconocidas. Queríamos que hubiera una representación un poco general de la obra. Hay muchas escenas de familia, verás la familia en la playa, verás una pareja tomando, brindando, y queríamos también representar su último momento, fue un homenaje al cantautor. Las obras de José Bento cuentan con un claro estilo propio, mezcla de influencias como el cubismo, el realismo o el pop art. Como se puede ver es figurativo, pero un figurativo muy personal, tirando a la geometría un poco, entonces mezcla lo que es, sería como un dibujo geometrizado o geometrizante, porque estiliza muchísimo lo que son los contornos, las formas, le saca la síntesis a la idea, a la figura. La exposición recoge la esencia de un artista enamorado de la vida, capaz de simbolizarla a través de los personajes de sus obras. Gracias. 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 Gracias.